La vida nunca fue como yo la esperaba Hace tiempo miro atrás buscando una explicación en medio de esta absurda desesperación Ella es tarde para hablar, para reaccionar, el miedo no nos deja pensar Tarde para hablar, tarde para reaccionar, el tiempo no nos puede esperar Siempre andamos caminando con las mismas condiciones Siempre están asignorando, tarde son maricones Siempre vamos evitando todo lo que va pasando Siempre hablamos de nosotros y lo hacemos otra vez Es la edad nuestra enemiga y ya no hay nada que hacer Las noticias no son nuevas, ya yo ayer las escuché Yo te tuve alguna vez y ahora no te puedo ver ¿Quién me dio tanta desgracia? ¿Quién se llevó tu querer? Tenías tarde para hablar, para reaccionar, el miedo no nos deja pensar Tarde para hablar, tarde para reaccionar, el tiempo no nos puede esperar Tarde para hablar, tarde para hablar, tarde para reaccionar, el tiempo no nos deja pensar Tarde para hablar, tarde para hablar, tarde para reaccionar, el tiempo no nos deja pensar